¡Qué bonito! ¡Qué bonita es la paloma que lleva como color un ramito de clave! ¡Qué bonito! En la punta de la rama, la paloma enamoraba, cantaba el palombo el pico. ¡Qué bonito es el amor, qué bonito! ¡Qué bonito cuando se quiere veras! ¡Qué bonito decirle te quiero! ¡Qué bonito tener quien te quiera! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor, qué bonito! ¡Qué bonito besos, foto en la carretera! ¡Qué bonito, bonito, bonito! ¡Qué bonito tenerle a tu güera! ¡Qué bonito, churrito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito va el paloma en busca de la paloma en busca de la paloma, caminito desumido! ¡Qué chulito! ¡Qué chulito! ¡Qué chulito! Que bonito es el amor, que bonito, que bonito ver su foto en la cartera Que bonito, 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 que bonito es tenerle a tu muera Ándele, que bonito es el amor, compadre Que bonito es el amor, que bonito, que bonito cuando se quiere Que bonito decirle te quiero, que bonito tener quien te quiera A ver, a ver Que bonito es el amor, que bonito, que bonito ver su foto en la cartera Que bonito, 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 que bonito tenerle a tu muera Oh 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 ¡Gracias!